El mundo actual está en constante cambio. Hoy más que nunca, la tecnología, las industrias y la economía necesitan empresas con visión hacia el futuro. Y nosotros somos ese futuro. Somos Plesa Steel. Con más de 55 años de trayectoria, siendo una empresa orgullosamente mexicana, tenemos un objetivo claro. Impulsar los negocios y proyectos de cada cliente, siempre buscando ayudar a la infraestructura del país, siendo una empresa socialmente responsable y sustentable. Con nuestros sistemas de calidad, buscamos los mejores procesos y materiales para tu proyecto y así, brindarte la tranquilidad de que los mejores expertos están trabajando para ti. Hemos llegado hasta donde estamos gracias a nuestro equipo especializado de colaboradores, quienes buscan constantemente la excelencia y el compromiso para ayudar a darle forma a tu proyecto, desenvolviéndose en un ambiente laboral donde promovemos los valores y la unión de una familia fuerte. Somos líderes en el mercado de procesamiento y distribución de acero. Brindamos servicio a sectores nacionales e internacionales de diversas áreas como construcción, redistribución, automotriz, industria, fluidos, perforación, entre otras. Nuestra red de alianzas y proveedores nos permite estar a la vanguardia en servicios integrales de maquila, almacenaje y logística. Nuestra visión es ser el centro de procesamiento de acero líder del país, siendo punta de lanza del mercado con nuestra maquinaria y procesos vanguardistas. Buscar que nuestros clientes confíen en nuestra infraestructura y distribución de primera calidad es una prioridad. Somos pioneros en procesos y maquinaria en el país. Contamos con tecnología de clase mundial, de la cual podemos destacar el sistema eDrive, que usamos para el nivelado del acero y borrado de memoria. Pero esto es solo el comienzo. Estamos ubicados estratégicamente alrededor del territorio nacional para brindarle a nuestros aliados el mejor servicio, con la fuerza y disponibilidad de más de 200.000 metros cuadrados en instalaciones y capacidad a su entera disposición. Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Ciudad del Carmen. Nuestros procesos nos permiten ofrecer productos como placa, lámina, perfiles estructurales, tubería, bridas, válvulas y conexiones. Además, contamos con procesos especializados de sisaya, nivelado con borrado de memoria, slitter, pantógrafo en oxicorte y plasma, así como ranurado, biselado y roscado de tubería, dándonos una amplia gama de productos y servicios para la disposición de nuestros clientes. Creamos los primeros y únicos centros didácticos y de capacitación PLESA ubicados en el Estado de México y Monterrey, donde nuestros clientes, proveedores y visitantes pueden visualizar cada uno de nuestros procesos, usos y aplicaciones de nuestros materiales. Estos centros se volvieron la base para capacitar a nuestro personal y nos han servido para seguir innovando y mantenernos a la vanguardia dentro del mercado. Nos certificamos bajo la norma ISO 9001, ofreciendo productos y servicios de alta calidad. La excelencia y perseverancia con nuestros clientes es lo que nos mantiene en una mejora continua. El mundo se transformó gracias al acero y nosotros evolucionamos constantemente para mantenernos a la vanguardia. Tenemos como objetivo impactar en la vida de millones de mexicanos con esfuerzo y dedicación, ayudando siempre a la infraestructura del país y a que nuestros clientes logren alcanzar sus mayores metas. El acero se encargó de llevarnos hacia el futuro y nosotros, con fuerza y seguridad, nos encargaremos de llevarte aún más lejos. El acero se encargó de llevarnos a la vanguardia de millones de mexicanos con esfuerzo y servicios de alta calidad. El acero se encargó de llevarnos a la vanguardia de millones de mexicanos con esfuerzo y servicios de alta calidad. El acero se encargó de llevarnos a la vanguardia de millones de mexicanos con esfuerzo y servicios de alta calidad.